Bienvenidos a la sección de Qué Interesante, en donde esta vez les voy a dar unos datos muy curiosos de cosas que pasan alrededor del mundo. Ahí va el primer dato. En la Antártida existe un volcán con el nombre más curioso. Se llama Monte Terror. Está en la Isla Ross y tiene 3,327 metros de altura. Fue descubierto en 1841 por el explorador inglés James Clark Ross. ¡Qué interesante! Los primeros en usar el dedo pulgar de la mano hacia arriba como símbolo de aprobación fueron los etruscos, hace más de 2,500 años. ¡Qué interesante! Las latas se inventaron en 1810 y empezaron a usarse para envasar alimentos hasta principios del siglo XX, porque la gente desconfiaba de ellas, ya que no podían ver la comida a través del metal. ¡Qué interesante! La deliciosa sopa de fideos y la confeccionada con verduras y arroz fueron inventadas por los chinos. ¡Qué interesante! Los aztecas al oro le decían Teocuitatu, que quiere decir el estiércol de los dioses. ¡Qué interesante! Los gorros de los chefs tienen esa forma para aislar sus cabezas del intenso calor que hay en las cocinas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y estos fueron unos datos muy curiosos de cosas que pasan alrededor del mundo. Así que ya saben, niños, siempre se tienen que armar de conocimiento. ¿Y qué nuevos datos interesantes nos ayudarán a descubrir las grandes incógnitas que aquejan a la humanidad? Esa será... una incógnita. Sí que sí. Nos vemos. ¡Nos vemos!